No se creó Vení Cochimarro No, me mandó dos chicas por el día del periodista Ah, sí Y además, cómo nos tiene esta radio La verdad que es fantástico Todas las mañanas Cochimarro me manda dos motos de patrulleras A que me acompañen Le pido que me mande un auto Escolta Corriendo tras la moto Pero las motos de escolta están De acá, las motos están Patina, patineta Y pronto Dante tiempo Cuando entremos en Venezuela Vas a ver cómo nos va a ir Bueno, qué novedades tienen ¿Vos me vas a remar algo? ¿O me vas a tirar todo sobre mi talento? No, pero siempre tu talento es la clave Es mi talento es la clave Es la clave La figura de este pase sos vos ¿Y ahora qué va a ser calabrés? Ahora voy a ser calabrés Ciudadanos del mundo Ahora sí, de la calabria en serio Sí, sí No, porque estabas en la calabria trucha de San Isidro Ahora vas a ser de la calabria Trucha Trucha Eso es calabria trucha Trucha no Calabria Esos eran los lotes más baratos Calabria trucha Mirá, yo tengo un ejemplo Cuando llegaron los inmigrantes Le explico a Alberto Porque por ahí no sabe De los barcos Alberto ¿De dónde venía? Sí Vos contáles primero Antes que nada Que ya había gente acá Había Cuando llegamos ya había gente Mi abuela le compró el lote a un inmobiliario Claro Había gente Había algún aborigen que tenía un inmobiliario ¿Viste? Llegaron mis aborigen Y algunos se habían convertido en afroamericanos No, esos eran los que se les quemó la casa Pero realmente Tenés razón Algunos se habían convertido en algunos de acá Sí, dijeron No queremos ser más italianos Claro No queremos ser más españoles Vamos a ser afroamericanos Porque se habían enterado de esta historia Que los borochos la tienen más grande Bueno Y los borochos Y yo me hago morocho Bueno, escuchame La historia ¿Se puede? ¿Se puede? Y si te hacés morocho Afroamericano, sí Y parecés el negro WhatsApp Pero claro Olvidate Te hacen una prolongación Con un pedazo de manguera de lavarropa Que después se me va encarnando Y el cuerpo tiene memoria Y la va incorporando La va incorporando No, vos sabés que Mis abuelos Llegaron Digo de los maternos Los paternos venían con guita Pero los maternos Llegaron y buscaron el lote Más barato Claro En San Isidro Que era la zona de la Calabria Y la abuela Hacía los ladrillos Pisando barro Vos no lo vas a ver Pero una vuelta Anduvo por Calabria Muchas veces Muchas veces Pero una vez Fui a un pueblito especial A buscar una escultura Unas esculturas de bronce Que son maravillosas Que son griegas Supuestamente las encontraron En el fondo del mar Y paso por un pueblo Donde me siento Tomar un café Y hablaban griego Claro Y hablaban griego Antiguo Hay lugares Porque eso fue Magna Grecia Fue parte de Grecia Los griegos Cuando salieron de Atenas Cuando salieron de Grecia Ocuparon gran parte de Italia Y hablaban griego Hay un pueblo Del sur de Italia Donde se habla griego Bueno No le digas esto Alberto Se le va a complicar Y los griegos Que vinieron de Roma No lo compliquen Que ya el pibe De paseo Quilombo Tiene de manera Con las migraciones Y con los afroamericanos Le trae que los italianos Hablan en griego Le armaste un quilombo Que escupió la media luna Estaba tomando un café Con leche Ves que es como yo digo No pero Y dí la leche Basta Alberto Por favor No Dila le debe decir Al presidente Basta Me haces quedar mal No encima Ahora me hiciste Que es como un putañero Porque me aparece El hijo todos los días Viste terminada No viste que tiene un cachorrito Tiene varios No 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 Tiene un cachorrito No tiene tres Dila No viste la revista Hola O cara La revista Hola Está ahí No leo eso Bueno mirá No te voy a indignar No pero Tengo entendido que Dilan Sirvió a una perra Si Y le regalaron un cachorro A quien le puso Blu Siempre Le corresponde un cachorro Al que pone el perro Y se llama Blu Porque es un coli Blu Los tricolor Se llaman Blu Te explico Porque el otro día Escuché que decían Blu Por el dólar Blu Se llama coli Blu Ah No sabía No sabía La raza se llama Blu Porque son tres coli Yo tuve uno Que me lo regaló Raúl Portal Y tenía un problema De corazón Y murió De ductus Que es tricolor Tricolor El que es ese color Se llama coli Blu Y la verdad que cuando yo Escuchaba en la tele Que decían Habrá puesto dólar Blu Blu No Blu es la raza Se llama Blu Ahora hay dos más Está ¿Cómo se llama la primera dama? No es por Despejorativo No me acuerdo el nombre No me acuerdo La verdad que no El nombre es la primera dama La verdad que no Fabiola La primera acompañante Bueno La acompañante Está Estirada en el césped De la quinta ¿En serio? ¿Viste cómo sale Carolina de Mónaco? Con 90 mil muertos ¿Esa es la foto? Sí Cuatro perros Mirá La peluquería que tiene Dylan Y yo le decía Fabiola La primera dama Tiene que estar con un cucharón Repartiendo guiso A los que no comen con el frío Pero la señora piensa Que es reina de la Argentina En una casa alquilada Por dos años más Que la quinta Pero la verdad que nunca Lo hizo Cristina En eso Cristina Fue Nunca Vos sabés que A mí me cuentan gente Muy cercana al Instituto Patria Que ese tipo de cosas Le revientan Le revientan a Cristina Le dan Es como si fuera una patada al hígado Sí Lo entiendo perfectamente La cámpora también Detesta ese tipo De situaciones Hay que decir la verdad Cristina Nunca La jugó De reina Carolina Ocultó Todo Estaba afanado Pero Lo ocultó todo Pero esta gente Que está de alquiler Esta señora Fabiola Paseó por Europa Ahora vino Paseó No sale la foto Es indignante Porque Porque el gesto relajado Con 90.000 muertos Del otro lado de la pared Es tremendo Es tremendo Yo digo Que lindo No es momento No es momento De mostrarla No es momento Y que lindo Digo sería Yo digo Todas estas cosas Yo no sé Si no lo piensan Antes Porque no Son momentos En que aquellos Que dirigen El país Y aquellos Que están En zonas De poder Tienen que dar El ejemplo Y mostrarse De una manera Más Más tranquila De coros Me parece No es momento Si yo soy vivo Soy presidente Y soy inteligente Y no cachirulo Porque estos son cachirulos La verdad es eso Son cachirulos Son gente que No tiene roce Pero si yo vivo Como presidente Y tenés un buen asesor No un mentiroso Obsecuente Póngase un jean viejo Póngase un lindo Par de zapatillas Un buzo Y se va a ir A Sarmiento Frente a Patricio Que hay una cola De gente Que va a comer Y póngase a servir Con el cucharón Aunque sea para la foto Para que la gente Se sienta acompañada No que mientras Hay 12 millones De personas pobres La señora Busca la foto Estaba en el parque La quinta Con los perros peinados No es momento Ustedes se acuerdan De Versalles Claro Vivían 3 mil cortesanos Porque el rey Quería Los 14 Quería tener Todo el mundo Bajo control Ahora Vivían absolutamente Despegados del pueblo El pueblo se moría de hambre Se moría de hambre En serio Claramente Y ellos vivieron Durante 70 años Bueno Mucho más Pero digo Porque eso duró El reinado de Luis XIV Como en otro mundo Como en otro mundo Bueno Está distinto En la época de Luis XIV La reina madre Salía Tenía un problema Fuera de jodas No es escatológico Tenía un problema De digestión Pero le habían puesto Un inodoro Un trono En el medio De un ¿Cómo se llama esto? Laberinto Entonces el pueblo Saludaba En el jardín Saludaba A 200 metros A su graciosa Margarita Que estaba sentada En el inodoro En el laberinto O sea Se cagaron en el pueblo Literalmente Y esto es lo mismo Del otro lado De la quinta presidencial Pasan los cartoneros La gente con hambre Los chicos descalzos Y la señora Se luce Además La verdad ¿Qué carajo Me importa a Dylan? A ver si Dylan Es para tres páginas Hablan de Dylan Como si fuera El sucesor presidencial Dicen Dylan Tuvo un hijo Dylan No, no Pero lo más cómico Que hay cuatro perros Uno se llama No sé Como Proser Proser Alguien que le había Regalado ese perro En otro No sé Como se llama Y Dylan Y el hijo de Dylan Ahora que es el principito Entonces El principito Realmente Muestran al hijo de Dylan Digo ¿Por qué no muestran A los hijos de González Que son ocho Y no tienen laburo? Es una vergüenza Lo que hace Alberto Es Bueno Es lo que Te digo Son cachirulos Porque son grasas Y rústicos Son rústicos Gente ordinaria El poder Lo puede tener un ordinario Porque de hecho Maduro Es el rey De los ordinarios No hay nada Ordinario Que Maduro Pero bueno Es un estilo de vida Yo no Así no me gusta Y realmente Viene de pegar Una vuelta Por el mundo Donde Se apiadaron Los presidentes Del mundo Y los saludaron Y se sacaron La foto Llega acá Se pone a favor De todos estos Rasposos De Latinoamérica Chorros Nicaragua Venezuela Antidemocrático La banda De gordo valor Viste Tremendo No No Todos mal hacemos La verdad Que está Es deprimente Hoy le decía yo A un amigo Es deprimente Esperamos estas elecciones Y que la verdadera elección Es esta No es la que viene después Porque si esta Nos sale mal Estamos condenados Esta elección es clave Bueno Hay que irse a Italia Son las dos Elecciones fundamentales Esta Y la del 23 No hay que irse a Italia Hay que pelear Porque este país Sea diferente Si Todos a Italia Te conté Lo de la lancha arriba ¿No? Me contaste ayer Me quedé fascinado ¿Con qué? Hay un mundo mejor Donde la gente Está bien Si tienen plata No Pero es así La ecuación Tienen plata Porque el mundo Es mejor No viven mejor Y tienen plata Porque podés hacer plata Yo tengo amigos Que se están yendo Y les va bien Te acordás El churrero Que vos le hiciste la nota No, no Hablaba de La lancha arriba Que es una de las Es la lancha más cara De la historia Es el Rolls Entonces hay una empresa En Estados Unidos Que restauran Las lanchas arriba Las hacen a nueve Cuentan un millón Ochocientos mil Entonces contaban Que George Clooney En el lago di Como Tiene dos Y viste que en el lago di Como Le decimos a la gente Que es como un programa De turismo Esto no es por contar Plata delante Somos todos pobres En la Argentina Y hay que mostrarle Que hay otro mundo Adentro de la montaña Tienen cavado En los lugares Donde guardan sus lanchas Solo los caballetes Entonces cuando lo sacan Bajan al agua Y salen En Portofino Yo tuve la suerte De poder ir Un día estaba arriba De una montaña Y veo que sale Un superniot De adentro de la montaña Que era el dueño Que venía cruzando Por abajo Para salir Hay otro mundo Hay otro mundo Pero lo viste En Cochimarro No llegamos Ni a una pedaleta En Palermo No